En el básquetbol, el reciente título de la selección U17 en el sudamericano de Lima lleva a proyectar a este grupo de jugadores cuáles serán sus próximos pasos, ¿aportarán pronto o en qué momento a la selección adulta? Bueno, todo eso lo responde a continuación en la siguiente nota. El triunfo de la sub-17 en el sudamericano de Lima reafirmó que Chile sí tiene un recambio para el básquetbol. La final histórica ante Argentina probablemente sea el inicio de futuros logros para muchos de los jóvenes campeones que ya están en la mira de Claudio Jorquera, entrenador de la selección adulta. Es un equipo de proyección claramente. Ellos como otros jugadores son jugadores que nos van a dar en el futuro muchas alegrías también y tenemos que seguir acompañando en el desarrollo. Sin dudas, parte de este plantel, que rompió una sequía de 80 años sin títulos para el baloncesto nacional, estará en próximas convocatorias en el combinado adulto. Pero antes de eso, cumplir con la correcta formación deportiva y sin saltarse tapas, es la tarea importante que tendrá el cuerpo técnico chileno. Los jugadores tienen que vivir su etapa, los jugadores tienen que seguir desarrollándose y en el momento que corresponda serán llamados a distintas selecciones y si no es ahora, estoy seguro que va a ser en un futuro mediano. Pero nosotros no podemos tampoco hacer cosas que atenten contra la formación de ellos. Maxwell Lorca brilla en Estados Unidos y con el traspaso de Ignacio Arroyo a estudiantes de Madrid, la camada de nuestra rojita sigue nutriéndose en el extranjero. Valores como Álvaro Pimentel, actualmente en obras de Argentina, y la segura incorporación del Dino Saez al baloncesto norteamericano a partir de agosto, dan pruebas de que estos jóvenes ya comienzan a construir futuro lejos de nuestras fronteras. Se juega mucha defensa, es muy intenso, muy físico y ese nivel te hace mejorar y eso es lo que yo buscaba y me lo dio el club. El nivel de Argentina en este momento está muy elevado, es muy buen nivel, así que estoy muy contento en obras porque me exigen al 100% y yo creo que mi futuro está ahí a corto plazo, ya que tengo contrato hasta que cumple 18 y como estoy contento con el club, me quedaré ahí. Tengo la posibilidad, gracias a Dios, de poder irme a Estados Unidos, becado en un colegio en Utah, donde estuvo también un seleccionario nacional que fue Nicolás Aguirre y esa es una de las ofertas más grandes que me ha llegado y estoy emocionado, emocionado, muy feliz por esta oferta. Me voy ahora en agosto, el 8 de agosto viajo a Estados Unidos porque allá el año parte el 13, por ahí, parte la segunda semana y llegaría unos días antes para acostumbrarme a la hora, cómo sería mi rutina, de entrenamientos, cosas así. Kevin Rubio, otro de los destacados del equipo, tiene la mente puesta en jugar al menos una temporada de la Liga Nacional DirecTV para luego emigrar al extranjero. Quiero jugar en una Liga Nacional y luego ver qué sigue con mi futuro. De las ofertas no he recibido nada por ahora, estoy concentrado en el CEP Portomón y mi meta es llegar al extranjero a jugar en algún equipo estable y ser feliz. El jugador de CEP Portomón es claro, Europa o Argentina es donde le gustaría dar el gran salto. Europa y Argentina puede ser uno de esos dos caminos que quiero tomar porque son una buena vitrina y tienen alto nivel, el nivel de intensidad es muy alto y me gusta cómo se juega ahí. El roce internacional será primordial para lo que se le avecina a Chile, teniendo como desafío cúspide el premundial del próximo año en Canadá. Bueno, eso es clave, es clave el poder tener gente en el extranjero, eso nos potencia a todas las elecciones, potencia a todos los países y algo que ojalá se pueda seguir replicando con otros jugadores. Prometedora carrera para la generación dorada de nuestro baloncesto y estos chicos de 16 años que ya sueñan con pertenecer a la Roja Adulta en futuras competencias. ¡Gracias!